Mi nombre es Julio C. Granados, soy escalador de roca y alta montaña. Estamos en Suesca, Cundinamarca, un lugar apto para la escalada en roca aquí en Colombia. Es uno de los parques más importantes en Sudamérica para la práctica de este deporte. Desde los 16 años vine por primera vez aquí a Suesca, Cundinamarca, a conocer este deporte. Me trajo mi hermano, Lenin Granados, y desde ahí quedé enamorado de la roca, de lo que es la escalada, del montañismo. Y desde ese entonces no he dejado de practicar la escalada. Para esto, para la escalada en roca es muy importante la parte psicológica. La parte deportiva, una excelente condición física y que tenga las ganas de venir. Es muy recomendada. Para mí el trip turismo de aventura es la aventura. Eso es, disfrutar al aire libre y hacer práctica de estos escenarios de la forma más adecuada. La aventura es adentrarse un poco más allá, de explorar un poco más allá, de ir más allá. Esa es la aventura. Bueno, los jóvenes, invitadísimos, otra vez aquí a Suesca. Y que practiquen, que practiquen algún deporte. Que salgan de todo el tiempo a estar pegados a un computador o a un celular. Que hagan un poco más de estos lugares. A que disfruten de estos lugares que son hermosos. Para mí es todo, me encanta. Llevo muchos años escalándolo y haciéndolo. No me imagino haciendo otra cosa. Otro deporte. Sí, hay otros deportes que me gustan mucho. Pero particularmente la escalada ya no la lleva. No me gusta. Gracias por ver el video.